El 9 de agosto se conmemora el Día de los Amantes de los Libros, festividad que invita a relajarse y a encontrar un lugar pacífico para leer un buen libro. La lectura es un hobby importante y serio. Leer un buen libro resulta informativo y relajante y contribuye a crear personas más felices. Es por eso que este 9 de agosto se celebra el Día de los Amantes de los Libros, con el cual se busca resaltar el emblema de la lectura. Durante el Día de los Amantes de los Libros se invita a todos los lectores a encontrar un lugar acogedor y tranquilo y dejarse llevar por su imaginación a través de las páginas de un buen libro. Puede ser en una terraza o bajo la sombra de un árbol. Lo importante es leer. La mayoría de los países celebran esta fecha el 9 de agosto, aunque en algunas partes se conmemora durante el primer sábado de noviembre. ¡Gracias!